¡Chango! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Pero que triste me quedo cuando se va de la casa Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Pero que triste me quedo cuando se va de la casa A mí me llaman el negrito del batín Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al juez Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta bailar la panillao Con una negra retrechera y buena moza A mí me gusta bailar rollo apretado Bailarte a medio lado con una negra bien sabrosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no más, ay, me si marca! ¡Se va la conga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay, que mírame la conga! ¡Se va! 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 ¡Se va!